La música del cielo Cuando yo lloré por ti Y lágrimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia baby dile que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mi Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Y lágrimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia baby dile que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mi Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Esos golpecitos que escuchaste tu Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las dejé caer Para que fueran junto a ti Ritmo de la lluvia No dejes que llores solo Oh ritmo de la lluvia En cuenta de mi amor